Bien, vamos a ver las prácticas del tema 4, si somos capaces de hacerlas. Dice la primera, abrir la papelera del ciclaje y enviar un archivo o una carpeta desde el escritorio. A la papelera, ¿vale? Pues no, muy fácil, nos vamos al escritorio. Y por ejemplo, mandamos uno que no nos sirva. Este, de la cámara antigua. Ya está. También nos da la opción de con el botón derecho, eliminar, ¿de acuerdo? Bien, ahora, ¿qué más nos dice el tema 4? Este ya lo podemos cerrar y nos aparece aquí este. Restaurar o recuperar uno o varios archivos, ¿vale? Pues nos vamos a la papelera y recuperamos uno o varios archivos. Vamos a ordenar esto por fecha. Fecha de eliminación del 20, 21 del 1, ¿vale? 21 del 12, 5 del 12 del 20. Exactamente, ahora está, ¿eh? Bien, veis que está ordenado por fecha y aquí están los que he eliminado hoy. Entonces, este que acabo de eliminarlo, le digo que me lo restaure. Y me lo devolverá exactamente a donde estaba. ¿Vale? Lo lleva otra vez al escritorio. Nos vamos al escritorio y a ver si está allí otra vez. Aquí está, ¿lo veis? Perfecto. Bien. Segundo ejercicio. Perdón. El siguiente del primer ejercicio. Hemos restaurado y hemos eliminado. También podemos eliminar, ¿eh? Con el botón derecho, ¿vale? Podemos eliminar con el botón derecho. Le decimos eliminar. Y se va solo a la papelera, no hay que arrastrarlo. Eliminar. Aquí sí nos pide confirmación. Dice, si quiere usted mandarnos a la papelera de ciclaje, confirmamos sí. Entonces, nos vamos a traer a la papelera. Y lo devolvemos a donde estaba. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué ha pasado aquí. Del 12 del 20. Vale. Pues este se ha ido para otro sitio. Bueno. Simplemente le decimos restaurar y se devolvería al mismo sitio, ¿vale? Pues ya está. Bueno. El siguiente ejercicio. Vamos a ver. Aquí está. Ordenar los íconos por fecha de eliminación. Eso ya lo hemos hecho, como habéis visto, ¿eh? Vaciar parte de la papelera completamente. Si queremos vaciar la papelera parte o completamente, posiblemente abrimos la papelera. Y seleccionamos o todo o parte, ¿eh? Le decimos vaciar. Yo no lo voy a hacer porque no quiero... Si ya le doy a eliminar, ya desaparecería totalmente, ¿vale? Bien. Eso lo podemos hacer cuando esté llena o cuando necesitemos espacio. Mientras que tengamos espacio, no lo recomiendo. ¿Ok? Bien. Podemos vaciar un documento o todos los documentos. Con el botón izquierdo, pinchamos y arrastramos y seleccionamos todo lo que queramos quitar, ¿vale? Le decimos botón derecho, eliminar y se eliminarían. Yo no lo voy a hacer. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ordenar los documentos y vaciar parte. Vamos. Abrir mis documentos, seleccionar uno y enviarlo a la papelera. Eso ya lo hemos hecho. Abrir el menú de inicio y ver los programas y aplicaciones ordenados alfabéticamente. Simplemente abrimos aquí y vemos un poco. Le damos un paseíto por Windows para que veamos lo que están en la A, dónde está la cámara, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí están todos los programas ordenados alfabéticamente. ¿De acuerdo? Hasta la Z. Bien. ¿Qué más? Abrimos inicio y seleccionamos un nuevo programa para que se abra automáticamente cuando arranque Windows. Esto es un poquito complicado. Gracias. Gracias por ver el video.